Es una de las comunas en la región de Los Lagos que más actividades desarrolla durante la época estival, desde actos religiosos como la Candelaria hasta festivales internacionales. Sin embargo, debido a la pandemia, es también una de las que con mayor impacto ha sentido el confinamiento, producto de la cuarentena. Y si bien esperaban salir de esta medida en el inicio de semana, ahora deberán esperar hasta el jueves para saber qué definición adopta el Ministerio de Salud, lo que según sus autoridades agudiza el problema social y económico de la comuna. Lo primero es que las cuarentenas son una situación tremendamente compleja para las familias. No solo el tema sanitario, sino que es el tema social, los desplazamientos, las restricciones, y sobre todo lo que tiene que ver con el empleo, con el trabajo. La gente se ve muy afectada por estas cuarentenas y creemos que se justifican solo cuando hay situaciones sanitarias extremas. Hoy día, cuando la comunidad ha tenido mucho más aprendizaje, donde todos nosotros sabemos cuáles son las medidas de seguridad, creemos que estas cuarentenas ya no se justifican. Por eso yo le he solicitado al CENEM insistentemente que nuestra comuna tiene que salir de esta situación, dejarnos en fase 2, y nosotros, por supuesto, trabajar como siempre lo hemos hecho desde el municipio, el Departamento de Salud y con todas las instituciones, para que no tengamos aumento sostenido en cuanto a los casos positivos. Mauyín posee un entorno natural que es atracción turística todo el año, pero que en esta época estival no se ha podido desarrollar, y por ende, playas y parques han permanecido cerrados. También hay que tener presente que estamos en un momento donde el clima también es bueno, la gente siente el agobio, el encierro, pero además también hay un efecto social muy importante, sobre todo en el trabajo. Sobre todo los trabajadores que son informales se ven altamente afectados por las cuarentenas, y por lo tanto genera efectos muy negativos en los bolsillos de la gente, genera efectos negativos en cuanto a que la gente no puede trabajar como está habitualmente acostumbrado, y son todos efectos negativos que nosotros, si bien es cierto, tratamos de buscarle soluciones, pero no tenemos la solución a todo, por lo tanto es tremendamente negativo todo lo que ocurre en una cuarentena. La comuna de Mauyín, junto a Los Muermos, son las únicas que siguen en etapa de confinamiento en la provincia de Yanquihue.